Ustedes van a ver oportunidades, esta es la primera de ellas y ocho torenas luciéndose. Después vendría un tiro de la nueva promesa a Fernando, ligeramente desviado. A continuación, un penalti de libro que el señor Casa Juana Rufá no quiso ver. Ahí está el agarrón, el abrazo que le dio Francis a Roberto. Lo vamos a ver de nuevo repetido para que ustedes no tengan duda. Un abrazo cariñosísimo que dio con el jugador en el suelo. Y las oportunidades del Castilla que jugó al contraataque y si no hizo más fue porque no quiso. Ese fue Martín Vázquez. El Valencia sin patrón de juego, sin técnicas, sin nada de nada. Un equipo desilvanado buscando de una forma absurda la consecución de un gol que le tranquilizase. Y fueron cayendo los minutos, todos los minutos, del primer tiempo con el resultado de 0-0. El tiro anterior fue de Martín. Ahora verán ustedes otro como consecuencia del saque de esa falta que lanza Martín Vázquez. Lanzamiento, un fallo garrafal de la defensa valencianista incluyendo al portero y un cabezazo muy picado hacia abajo que se fue fuera milagrosamente. Después de toda esta jugada, Kempes va a tener una ocasión clarísima. Ahí está Kempes que en esta ocasión falló. Cruzó excesivamente la perna. Estaba ya abatido el portero. Estas imágenes corresponden al segundo periodo, como les comentábamos. Y muy pronto, un disparo de Fernando que da oportunidad de lucimiento a Ocho Torena. La contrarréplica, que eran peligrosísimos, butragueño, una salida en falso del portero y se le fue el balón al delantero del Castillo. Después de esa presión, que demuestra lo que debe de hacerse en fútbol, estar encima, el gol valencianista. Ribes centra y Kempes cruzando perfectamente la cabeza. 1-0. Vamos a volverlo a ver a partir del centro de Ribes, porque el gol fue de una impecable factura. Ahí está su centro y el cabezazo. Gol. A partir de este instante, el Valencia debió de presionar, volcarse, intentar jugar, sacar de sus puestos de zaga a los hombres de Amancio Amaro. Y no lo hizo. Este es un tiro de Roberto desde fuera del área y otra buena intervención del portero de Castillo. Lanzamiento de una falta y un cabezazo excesivamente cruzado de Botubot. Aquí se disputa ese balón, lo perderá Subirach y vendrá el gol del Castillo. Una jugada muy bonita. Y como siempre, en defensa al Valencia haciendo agua. Despeja a Sempere, recupera el Castilla, mete en la pelota a Pardeza, que está totalmente solo, a la derecha de la imagen, y golazo. De los de categoría. Ahora, véanlo de nuevo, porque vale la pena. Ahí está el centro de Martín Vázquez, muy habilidoso. Y Pardeza, que está, pues eso, con un amiguete, pero de su equipo además. O sea, que cualquiera de los dos pudo marcar. La alegría de los chavalines, que hicieron lo que hay que hacer en fútbol, presionar, luchar, correr, no desmayar. Y además, tirar a gol. Otra ocasión muy clara, y se anticipó Sempere. Y ya el Valencia, pues intentándolo, pero sin conseguirlo. Un disparo, en esta ocasión de Pablo, que había sustituido a Kempes. Y luego verán ustedes otra acción, la última del partido, que tuvo una buena oportunidad, entonces, Tendillo. Aquí cruzó excesivamente Butragueño, no fue el buiter de Sempere. Esta es la ocasión que les hablaba, y el cabezazo de Tendillo fuera. No fue el del Madrid, del año pasado. Y finaliza el partido, sigue el Castilla, el Valencia, pues 11 partidos sin ganar.